Tuvimos en la zona de la universidad, tuvimos de 9 de la mañana a 13 horas y de 17 a 20 horas, al igual que hoy también. Acá en este lugar estaremos hasta las 13 horas y volveremos a las 16 hasta las 20 horas también. Mañana sábado de 9 a 13 horas. ¿Cómo vienen las ventas? ¿La gente se arrima, se acerca, consulta, compra? Sí, sí, por la fecha en que estábamos, en que hay mucha gente que no se encuentra en la localidad, a pesar de todo, la gente se hace presente, no hay gran demanda, pero sí, se está acercando. Lo que más está saliendo es la merluza, las rabas, las merluzas las tenemos los 2 kilos a 90 pesos, las rabas los 2 kilos por 100 o el kilo a 55 pesos, las cazuelas de marisco 88 pesos el kilo, las gambas a 100 pesos el kilo, el calamar entero a 25 pesos, la aleta de calamar a 20 pesos el kilo, como las opciones más económicas. Preferentemente lleva el consumidor habitual de pescado, ¿qué es lo que compra? Lo que más está saliendo es la merluza y la corvina para hacer. La corvina está de oferta a 36 pesos el kilo, vienen corvinitas de 2 kilos, 3 kilos, y con 100 pesos se está llevando una corvinita que comen 4 o 5 personas, ¿no es cierto? Por eso es una de las cosas que más está saliendo. Está entre 25 y 30% más económico, esto se debe a que salimos de Mar del Plata, cargamos en el puerto de Mar del Plata en la cooperativa del camión y venimos directamente a la localidad, ¿no es cierto? No pasa por otro intermediario. Está programado con la gente de acá, que es del movimiento Evita, de acá de Villa María, está programado venir cada 45 días. ¿Qué otros puntos de la provincia suelen visitar? En Córdoba andamos por todas las localidades en las cuales el movimiento Evita nos abre las puertas y podemos estar, y por todo el país, ¿no es cierto? Andamos por Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca.